Yo, Slaves, Freestyle Station, South Music Enterprise, Mystical Forest en la casa, Pierru, representando al sur, 24-7 A veces siento que aquí no hay escapatoria, muchos momentos que viven dentro de mi memoria Es obvio que en el purgatorio se siente la gloria, si llegaste por la buena, hay que hay muchos y te honran Hey, sientes caliente, que es ley lo que sientes, permíteme crear un poco de ambiente pa' que te vayas acostumbrando al jefe Si son horas tras horas de línea, si todas llegan a tu mente, es por eso que soy de los pocos que vienen Y te crean un mensaje potente, creando un estilo tan distinto a los que los tenían Acostumbrados, renovando el rap sureño, no, nunca dejándolo de lado Las raíces en mis motrices para seguir avanzando Y al crítico le fijo la acción y digo, hey, te has detectado Oh shit, puedo esclarecer tus fobias, na, na Cómo estar en el ojo de la tormenta o de sufrir paranoia La cosa es que nunca dejé de ser persona Hasta cuando en el cuello me presionaba la soga Lloran, no, no, ahora no lloran, ahora no lloran Mamá y papá en mí, la esperanza la tienen toda Algún día con mi letra daré de comer a mi señora Y a mi padre le daré los viajes que su corazón tanto añora Pelo cambiando el beat Yo, una pequeña sorpresa, un cambio de beat aparte de legs Algo más crudo Para empezar, perro, nadie se pone en mis zapatos Podría tener muchos estilos, desde suaves hasta hardcore Si rapeo lo que quiero, ¿te molesto acaso? Pues igual yo los condeno con su mismo dedo abajo Me ha costado bajones y hasta amistades Poder grabarme sin temor a equivocarme Que varios me pusieron pie para poder tropezarme Dieron que estaba bien y ahora quieren levantarme No, es que sea un resentido Pero es que algo en mí es como superlativo Que se hunde siempre en el pensamiento subjetivo Y ahora desahogarme es prioridad y único objetivo Bendito sea aquel al que le digo amigo Maldito sea aquel que usa disfraz de bendito Para acercarse a mí y hablarme al oído Con tanta confianza ni me conocen un poquito Digo, a veces, estoy lleno de fobia Todo el tiempo escucho a este cabrón ¿A quién le copian? Me aman y me odian Me aman y me odian Pero nadie me conoce mejor que mi exnovia Este es el AX Freestyle Session South Music Enterprise Carlos Production Cristical Forest en la Casa Negro Dilo Pelu LG La Voz Nuestro AcredITA financd Empatía Enerso Enseo Coro Enerso Aderso